¡Suscríbete al canal! 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 No, no, las manos del cocinero tienen amianto. Vamos ahí. Ahí va. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cocinarlo a este lado y después le damos vuelta. Perfecto. Tenemos que cocinarlo de los dos lados, en realidad. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa y dejamos, ya mostramos cómo queda el salmón. La remolacha está hervida. La remolacha ya la tenemos hervida. Y a la vuelta se viene la música del gran Jorge Nacer y seguimos cocinando con Nacho Lacaba, ¿eh? Ahí está. Esto ya va a quedar pronto, ¿eh? Pausa, señores. Estamos haciendo una mañana de Monte Carlo Televisión. Esto es Buen Día Uruguay hasta las 11 de la mañana. Ahora lo damos vuelta y adivinen. Vamos a terminar nuestro plato del día de hoy. Tenemos acá la remolacha que ya estaba previamente hervida, ¿sí? Vamos a mixearla. La mini pimer, vaso mini pimer. Vamos a hacer una especie de... Una especie de tenchastro vamos a hacer, ¿no? Ojo que no lo manchemos, que la remolacha no sale. Vamos a hacer una especie de purecito. El purecito líquido va a ser, va a estar bueno. Acá tengo más remolacha. La remolacha es muy rica. La verdad que tiene muy buenos nutrientes, mucha vitamina. Antiguamente se consumía la hoja. La hoja tiene más hierro que la espinaca. Vamos ahí. Vamos ahí. ¿Qué temazo? Eso es ese hitazo, ¿no? Esto de los años 90 fue... Era una cosa tremenda. No había quien no supiera este estribillo. Este precioso clip original. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Daniel y Yanni, que son los más experientes en este episodio, ¿cuántas veces habrán hecho tomas de Níkelen de igual a igual? Níkelen vivo en el mercado del puerto. ¿Se anima? ¿Se acuerda? Con Omar Gutiérrez en la conducción. Todo eso, magia, magia pura. Ahí está. En Domingos Uruguayos también. ¡Qué grande! Con Maza y Márquez. Mirá la historia viva de Monte Carlo Televisión. Estamos recordando. Antes que hubiera Mixer y estas cosas en la cocina. El nostálgico de la televisión de ya o de antes, de siempre. De siempre. Bueno, estamos acá. Estamos procesando la remolacha. ¿Con quién habla por teléfono? No, yo estoy acá con... Sí. ¿Un poquito más? Ahí. ¿Están dando indicaciones? No, no, porque no me la acuerdo. Sí, esta me la enseñó una tía allá del interior y me estaba acá justo en el retorno. Hola, Olga. En la cuca. Ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos el puré. Ya el salmón lo tenemos previamente... Lo saqué, lo metí en un ratito del horno. Para que no se me enfríe, lo metí en el horno. Mirá. Lo metí en el horno. Ya lo tenemos cocido también. Y mirá cómo quedó la escama de papa. No, no, no. Quedó increíble. Increíble. Yo creo que se doraba un poco también se lo da que haya sido manteca. Sí, sí, sí. La manteca le da ese saborcito espectacular. Sí, 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 total. Bueno. Ahí va. Vamos para acá. Entonces, tenemos... Mirá lo que dice, señor Cristian. Marlon Brando era muy decir eso, sí, porque le encantaba esta receta. Esta receta de salmón. Bueno. Fanático. Fanático. Tenemos, tenemos, tenemos. Un poquito más. ¿Eh? Siempre decía un poco más, un poco más. Un poco más. Y este... Tenemos nuestro puré. Vamos a poner purécito medio líquido, que está bueno para poder decorar. En esta hermosa laja de... ¡Opa! De forma de pescadito. Buena, Picasso. Picasso. Pará, vamos a agarrar una que... Ahí va. Vamos a agarrar la cuchilla. Ahí va, seguro. Nuestro salmón con nuestras escamas de papa. Venimos de artistas, ¿no? Jorge Nasser, este... Nacho Lacaba. Artistas, artistas de... Mirá. Es una maravilla, ¿eh? Ponemos unas hojitas ahí, decorando un poquitito nuestro puré. Ya se viene Adriana Silva, Inés Pereira Rivero, nuestras vespertinas. Qué alegría estar recibiendo a las dos en este regreso y particularmente a Adrianita en Buendía, Uruguay. Una alegría, una alegría grande. Pecable. Y acá tenemos, bueno, ya finalizando el platito de hoy. Fácil, rápido. No, 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 no. Andás muy volando, chico. Estarías despegado, Nacho Lacaba. Te estaría confirmando. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Mirá. ¿Cómo vas a decirle cosas lindas así? Haga así un salmón más grande. No, metí. Por lo menos del tamaño del plato, ¿no? No, no, no. Me encantaría, no lo voy a expresar, pero me encantaría saber cómo quedó el punto. Vamos a probar. Pero no, primero, primero foto, foto. Una fotito. Mirá, una zanahoria baby. ¿Por acá? Una zanahoria baby. Son las de Maluma. Son las de Maluma. Y la vamos con nuestro amigo. Ojo. Ojo con el Pimentaiston. Hola, hola. Ya está. Y acá tenemos el plato de hoy. Espero que lo puedan reproducir. Darle el aplauso para Nacho Lacaba. ¡Ah! ¡Gracias! Gracias.